Buenos días mi gente, aquí estoy con cara de sueño Porque este ser todavía no se adapta al horario Son simplemente dos horas más de diferencia Imaginen si nosotros hubieramos ido a dar a Europa Vaya, estuviera yo modo zombie Nada, quiero comentarles que el día de hoy Bueno, anoche, bien tarde de anoche Recibimos una maleta Que habíamos viajado en Cuba Y ya pudimos hacer llegar aquí con varias cosas Que nos hacían falta Ángel fue ayer bien tarde al aeropuerto a recogerlo Y bueno, yo dije, yo ya estaba hablando Me voy a poner a hacer video Yo estaba también tipo zombie esa hora, dormida Hola amores Miren qué pelos Es una arañita Aquí les vamos a enseñar más o menos Puedes invitar que fue lo que trajimos de Cuba Empezando por el tripo de que me va a hacer mucha falta aquí Y como ya lo tenía comprado cuando metí en una esquina En la maleta Miren, este es reguero Sobre todo son ropitas que hacía recién Amela la había enviado Y están nuevas Y pues bueno, para no tener que comprar ropa nueva aquí Pues ya traje esas ahí Y varias cosas de canastillas que yo había dejado que no vendí Y entonces llenando huequitos también les eché sus blusitas y sus cositas cortas Porque aquí la tenía un pullover todo el tiempo Y aquí hace un calor, pobrecita En cuanto ya vio las blusas ya Se alegró cantidad Y la mochilita está nueva Sabe, cositas nuevas así Que estoy metiendo por espacios que quedaron El secador de pelo de nosotros Que obtuvimos por la colaboración con Temu Toallas, esta Y me parece que viene otra Tengo que buscar todavía No he visto bien Y estas son unas licras Que me regalaron Estas no Estas son ropitas Que ya tenía O sea, estas son ropitas que ya tenía Pero estas son unas licras nuevas Que son De marca Son caras Entonces es imposible venderlas en Cuba Al precio que corresponde Y ya las dejé para mí Para cuando yo Ya dé la luz a mi pequeñita Y entonces las puedo usar Aquí Porque a mí me encanta Andar en licras Me es muy cómodo Andar en licras Y Tere me encanta Los muñecos de Mela Que ya estaba loca Porque tienen sus juguetitos Y sus muñequitos aquí Que bueno, es importante Su LOL Y yo creo que vestito también está para la maleta Como es más chiquita Y cuando lo encontré anoche Porque yo se lo puse anoche Y cuando ella estaba dormida Y cuando amaneció Me miró y me dijo Mamá ¿Cómo es cierto? ¿En qué momento llegó esto? Sus muñequitas LOL Y bueno Esto es una de las cosas Que más yo quería traerle a ella Para aquí Sus muñequitos Sus peluchas de siempre Porque Muchos saben Que los niños se encariñan mucho Con ciertos muñecos Que no son un muñeco más Saben Que son como sus muñequitos favoritos Y ella tiene O sea Tenía más muñecos Pero Tampoco podíamos venir Con todo Todo para acá Tristemente Lo que ella hizo fue Que se los regaló A amigos A amigos y amigas Sus amiguitos así más cercanos Ella se los regaló Para que ellos Los tuvieran ¿Ves? No Tampoco fue que los vendimos Como tal Ella se los regaló A sus amiguitos Y bueno Dejó esto Que son sus favoritos Con los que siempre tenían la cama Y con los que siempre duermen ¡Un pronto! ¡Un pronto! Un pronto! Listo De momento me vieron en la casa Eché un desastre De momento ya estoy en la calle No es culpa mía Me llamaron Me influenciaron A querer salir de la casa Hoy domingo Y nada Venimos a Me invitaron a almorzar hoy Por aquí Gracias mi amor Qué lindo Mira los pecesitos Hola Mira mi amor lo que hay Qué lindo Ah bueno Por eso el lugar Aquí tú me echas bufet O cardápio Un huevo Ahí tuvimos pobres Que mejor ir al bufet O pedir Yo siento con el bufet Por ahí tú Pongas lo que tú quieras Qué lindo Mira Mira Hola Hola ¿Eso es como un tío mío? A ver la vuelta No ya se le encuentras Ay qué rico Ya te dejo aquí entonces Mira como tiene juguete y cosas Puedes cuadras Pero vas a entender Lo que deseas Sí ¿Te cuadra esto aquí? No Sí Te da pena Te da pena ¿Te da pena? No Tienes que ir hablando Tienes que decir Oye Todo bien Todo bien Ni yo estoy diciendo todavía Mira el muñeco No Vamos al parque Vamos al parque Ay Mela Un ajado de naranja Y esto de qué De naranja Pero yo me lo tomo dos Sin problema Qué buen servicio En este lugar Qué genial Guau Aquí está la pantera instalada Aquí lo otro Y allí Y allí Y allí se ve O sea Puedes mirar Y dar vuelta Y fue algo muy bien Ay qué rico Dale voy sirviendo Te lo voy a chismear Uff Dios mío Como es posible Este suceso Eso es un huevo Esto es un huevo Mírate Berenjena Qué rico Bueno Voy a hacer Un intento de probar Cosas nuevas hoy Obviamente Voy a servirme Voy a servirme Primero Tengo que me servir ¿Ya? La diferencia Entre alguien Que vive aquí Hace rato Y de un recién Llegado Lo que contarles Aquí cogimos Esto es un poco Puré Esto es Puré de papa Papá frita Yucca Ensalada Unos chicharroncitos Vistecito de pollo De re De re Creo que esto es cerdo Kimbombó Puré de papa O sea Muchas cosas Locas Vamos a probar De todo Hasta ratatouille Por aquí A ver Mi amor A ver Eso es ¿Cómo? Mi amor Esa cantidad de roca Tú cogiste Lo voy a risotto Ah Ah bueno Ahorita lenguiza Vea Tan rico No queda igual Pero No hay la bomba A dos 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 Que linda La botellita Esca A dos A dos A dos A dos A dos A dos ¿De qué sabor quieres, melón? ¿Sabor que hay, gatillas? Piénsalo bien ¿Este? Amendoim ¿Gostas? A ver a todos los niños con este Ah, dale, dáselo en No sé, a veces las dos cosas Mira, Mela Mela, dale, ahora sí Tienes que esperar que termine ¿Ya? Ya, gracias Toma Ah, la muñeca No la alejes mucho de la casita ¿No tienes palito? Ah, sí, ahí Ábrelo, sí Uy, qué rico Blue eyes Uf, qué rico se ve Uy, qué ricura Se tiene chocolate Dulce de leche ¿Por qué tú haces eso, eh? Óyeme Está rico Está rico Nos tiramos el ratico Porque todavía no nos adaptamos muy, muy bien el horario Como les conté Y ya es de tardecito De hecho, son las seis de la tarde ya Yo no sé en qué momento Si son las seis de la tarde Vamos a llevar a Mela a un parquecito que hay aquí cerca de la casa Que descubrimos ayer Y entonces vamos aquí a ver cómo funciona eso Hola Esto es como la avenida de la zona Mira, una iglesia Asamblea de Dios No sé si son de testigos que van a ir a sus Porque las asambleas de Dios que dicen Pienes son testigos de Jehová Mira, hay una cancha ahí como de fútbol y por ahí para abajo 3, 4 cuadras son muchos mercaditos parques, escuelas, panaderías cosas así miren esto es aquí como un área de ejercicio como un mini pero poco a poco se fueron rompiendo y más nunca los arreglaron miren ahí mercadito como algo de construcción y para abajo hay otros mercaditos y este es aquí es el parquecito como de del barrio vamos a ver como se entra ahí es aquí, veo una entrada muy sofisticada será un club o algo de eso ¿y tú? ven, vamos a ver pasa pasa mira, hay nevera con agua ahí está su parque mira tú ya ya está lista ahí en el columpio ella está a montar lejos porque seguro le da pena ¿qué te parece el parque? ¿te gusta? me da la impresión de que esto aquí es como un área para patinar para montar bicicleta no sé cositas así y está genial y está genial porque todo el parquecito está como cercado ¿ves? tiene una seguridad y entonces allí está la puerta que también tiene como si fueran como si dicen como una garita como un custodio ¿sabe? que es personas que cuidan el parque y tiene su neverita de agua y todo muy chévere hola ella te siente pena todavía no se siente muy relajada como no conoce a nadie dale 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 suave en este piso no se puede ¿por qué? no me permite hacer es muy plano me la voy a intentar es muy plano no no se puede no se puede estoy aquí con el mismo outfit de ayer porque nada más me los puse así por arriba para salir hoy vamos a salir de nuevo en la tarde ya pasó todo el día vamos a salir en la tarde nuevamente para llevar a Melanie por ahí adelante a ver si vemos unos monitos que hay porque Ángel hoy salió por la mañana al centro a hacer unos mandados y eso y los vio entonces vamos a ir a ver si los vemos o no para que ella los vea y de paso vamos a pasar por un mercadito que hay por ahí a comprar un par de cositas que nos hacen falta que se acabaron en la casa entonces vamos a comprarlo porque ahí ven de todo miren ese ahí quizás bueno veo niños grandes nada más puede que sea la escuela de Melanie pero veo niños grandes donde vi niños chiquitos como Melanie fue la de más para allá abajo yo no sé yo vi oí 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 viste niños chiquitos oí 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 segundo es hasta allá seguro ah bueno Mela parece que esa no va a ser tu escuela mira que hay que loca que loquera que diferencia de uniforme son cosas frescas es como que nada más el pullover para abajo te pones lo que quieras ay mira que lindo este lugar vamos a ver que venden aquí rapidito pues si no llega mira tú hay de todo hasta qué hora hasta qué hora trabaja cuando trabaja mira tú aquí hay de todo mira vamos a preguntar intentar comunicar hoy hoy hasta qué hora trabaja hasta qué hora trabaja hora 8 ok muy obrigada la vida la vida misma wow mire qué rico mira esto ah mira tengo que comprarme esto el azúcar sabes que es el bueno mira cómo hay pan tipo de pan helado hay de todo y las cositas qué rico bueno miren nos acabamos de dar cuenta que hasta la escuela tiene su propio omnibus para repartir los muchachos mira mira tú aquel está cebado sí hay dos niños jugando fútbol ahí como en un lugar de fútbol hay una escuela de fútbol y este aquí es como una granja mira como hay caballos y cosas ahí tenemos que caminar un buen poquito para ver a los monos y complacer a Melanie ahora vamos a llegar a un puente que está bien complicado para pasar porque tiene una sola vía y como ven los carros tienen que hacer cola para pasar si no chocan que es donde están los monitos que vinimos a ver pero vamos a ver si a esta hora se viera alguno porque creo que siempre bueno las dos veces que se han visto se han visto para mañana temprano bueno ya es aquí a esta hora así chico que hay tenemos que hacer un canto hay 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 un canto ahí viene que se mata mira seguro se asustan con los carros mira otro aquí mira la calle la calle ya vamos ya vamos a corrernos por acá ven ven me tiene más miedo a mí que yo a él claro ay pero que bonito ay se tocó mira como lo pruebo parece que no le gusta mucho ese no es el mismo no ese es otro mira el otro allá mira mira como comentó tu bonito mi amor mira ay mira la gente como pasa los carros y se quedan mirando que chulito cuanta ahí me da para tirarte una foto hay otro viene otro por ahí así cuanta ahí cerquita para tirarte una foto dale no puede no puede hay dos por ahí arriba mira como hay los que están escondidos y ven comida mira ahí mira ahí mira ahí y por qué son de ese tipo pero cuando tú viste ahí son de ese tipo eran esos mismos mira viene un carro mira ahí ahí hay otro ahí hay otro con todo mira pon todo tienes miedo estás asustado mi amor mira mira están cogiendo confianza para mí que no son agresivos estos tengo que fijarme bien por si viene otro no sé mira mira uno allá sí hay mucho qué bonito pónselos ahí en el beso a ver sí ven mira 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 ahí arriba hay otro hay otro es que ver monos aquí es como ver perros y gatos en Cuba ay qué lindo yo quiero estar ahí puedo acércateme Dani pero mira no grites que los asustas las hormigas las arañas los monos qué ñoña chica viste no sabe casi nada la falta de banana le da un malocotón a los monos este es el más el más y más ofrecido más convencido le ponen a tocar la colita a ver dale ahí qué fue eso mira ellos brincando con las maticas mira uno arriba yo no hay Ese está ahí hace rato ¿Cuál? Aquel que está de arriba Y mira el otro, me parece un perezoso ¿Dónde? Ahí, el que te dijo ahorita ¿Y dónde está el que ustedes dicen? El dos me va a dar Vamos a ver Otra, allí ¿Dónde un poquito? ¿No? Sí ¿Dónde un poquito? ¿Y eso es macho? Mira, querido, ¿cómo vas a hacer? Mira, por allá hay otro Es que sienten los carros y están asustados ¿No te gusta? Es que no sabe cómo bajar Ven aquí, aquí ven Ven, ven Aquí ven Ven Ven, ve que cuando se van los carros ellos ya como te bajan Ay Yo quiero Ay, querido Pero no se te caiga Que nos quedamos sin comida ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Aquí? Yo también en mi ambia ¿Qué fue? Bueno, mira Ya nos tenemos que ir Ya nos tenemos que ir Les voy a dejar esto por aquí Se lo comparten Se lo reparten Vamos a buscarlo en varias partes Ven Porque ellos son chiquititos Hay como unas pelucitas en el aire ¿Más vas a hacer? Ajá Ven Ven Cuando vengan no grites No grites Ponla, si ya no te hacen nada Mela, si ya no te hacen nada Ven 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 Oye, ¿Puedes sentir? ¿Puedes sentir? ¿Puedes sentir como unos pelucitoncitos? Sí ¿Puedes sentir? Ah ¿Puedes sentir? ¿Puedes sentir? ¿Puedes sentir? No se me mueve Grito y después ¡Ay, qué bonito! ¡Ellos se tiran para el agua a veces yo creo! Vamos a llegar aquí a ver qué hay Lo que andamos buscando En estos mercaditos así de barrio hay de todo De aseo, de cosas, pañales y toallita, cosas para los niños Hay todo de agro Hay chancletas Miren allá al final Como hay de todo ¿Sabes? Mira, chancletas, cervezas, helados Por aquí platos fuertes, pescados, carnes, empanizados, hamburguesas O sea, hay de todo Por aquí utensilios para el hogar Y es un mercadito de barrio, si puedo decirle Mira aquí cosas para lavar O sea, no hay que ir tan lejos Papel sanitario Alfombra, jabón O sea, de todo Mira, pañales Más tipos de pañales Desodorante Frijoles, café Rones, vino De todo Hay absolutamente de todo, vaya Veo una comprita rápido aquí de algunas cositas Ahí están las naranjas, las papas Pan Unas últimas sanitarias Un heladito panela Jabón para el baño Té, jugo de mango Coca-Cola Y jabón para lavar Y un poco de agua de caramela ¿Por ahí, por ahí? Sí Mira ahí como ya la hora de pagar el cantidad de caramelitos y cositas Bueno, ya sabemos que no tenemos que ir tan lejos A comprar cositas sencillas como esas Ahora vamos a llegar a la panadería que hayamos ahorita Para yo comprarme un dulcecito que quiero comerme Y ya quitarme las ganas Bola de morango Pensé que iba a pasar más caro, pero solo cuesta 10 reales Ella se ríe de mí porque no sé hablar portugués Y voy a comprar un pedacito de flanque que se llama pudín Pizza Bueno, ya llegamos a la casa Mi esposo para lo que le gusta La cocina de la lavandería Bueno, les voy a enseñar que linda se ve la ciudad Le llaguaría de noche desde nuestra ventana La ventana de la lavandería Toda esa es la ciudad O sea, lo que es el centro Y los alrededores por allá Se ve así de lío Y seguimos por aquí con el chef Que nos va a preparar hoy Wow, él dejó eso domadito desde temprano Él no será muy pillo en otras cosas Pero las carnes es lo de él Muy importante A ver, no, ponlo, ponlo Un poquito más mejor Una gotiquita más Sí, para que se te fríen bien Mira Mira, Diaska De lo que tú no nos dejabas comer en Cuba Mira de la carnecita que tú no nos dejabas comer Aquí hay por cantidad de los mercados Y los mercados Bueno, Brasil es churrasquerías Churrasquerías Donde quiera hay carnes de así bien ricas Y si bien, en la casa de Porceleno no puede faltar Las churrasquerías Parecen las churrascas Qué rico Y ahí Y menos de nada vamos a tener nuestros Vistecillos De los Qué niña más linda y tranquilita Y con sus bebés Y ese pomo que hace ni mela Ven, papá, no tiene frío No tiene agua No tiene agua Uff, qué rico huele esto, puti Mira, son unas cortinas Andamos, vamos a dar una cucharita Wow Ya están listas las papitas hervidas Miren, les cuento Bueno, no sé si en sus países sea así Pero esa carne me hubo que darle Veinte minutos nada más Y ya estaba blandita, desbaratada Rica, rica ahí Qué divinidad Veinte minutos normal No presión ni nada de eso Veinte minutos normal Tengo que estar haciendo un cambio Y tengo que buscar dónde arreglarme Ese es otro proceso aquí Que tengo que dar pie con bola con eso Es que he comido una más rica ¿Cómo le quedó eso? La cara Qué rico Para nosotros está purecito Tomate, carnesita y el siso, arroz Un purecito ahí con mantequilla Que quedó Vamos a alimentarnos El postresazo Vamos a dividir entre cada uno Y vamos a probar Esta bellura Que vemos aquí Tienen que haber comprado dos cositas Pero como compré para mí Porque yo siempre soy de aquí como de eso Y ahora cuando hay poquito Ahora todos quieren Está listo Ha conseguido un trabajo Aunque sea para hoy La llave la vi Bueno, estaba por ahí por la mesa Si no, en el cuarto Mira, mira Mira que él iba a trabajar con Takechi Chacha ¿Qué quiere ir a trabajar contigo? ¿Qué quiere ir a trabajar contigo? Bueno, mi vida Revisar el frío Ya te estoy escondida Te dije, revisar el frío Y no revisó No te hizo caso Espérate, primero Para qué Si bajas abajo Dale Dale Dale, que ya se tienen que ir Que sencillo es esta muchacha Si fuera así para la escuela, eh Dale, córreme Esto aquí es medio que un búnker No Ella baja para cerrar ahí abajo O la puerta del edificio Y ya después subimos la llave Porque tenemos todavía Una sola llave Tenemos que ir Hacerle copias Ahí está feliz Él por fin Consigue un trabajito Estaba loco por trabajar Porque bueno Yo tengo mi trabajito Que es YouTube Y sinceramente a mí En estas condiciones No me va a dar trabajo En ningún lugar Pero él es diferente Por eso nosotros Decidimos cerrar su canal Porque es que Él no se hallaba encerrado En la casa ¿Sabes? A él le gusta trabajar De movilidad Estar práctico No sentado en la casa Todo el día A él le gusta Los negocios Trabajar así Esfuerzos ¿Sabes? Y entonces ya Pasamos los videos Para mi canal Regalamos a unos amigos Para que ellos Ya que estaban monetizados Para que ellos levantaran Porque son unas personas Porque son unas personas Que nos han ayudado muchísimo De hecho son unas personas Que tienen a Lila Cuidándola Y entonces Vamos a seguir haciendo videos Normal juntos Aquí en mi canal Y pues bueno Ya él estaba aquí Luego con desquiciado Nosotros llevamos una semana Aquí Y él estaba desquiciado Por un trabajo Para entrar a Económica Y para mantenerse activo Porque él no suporta Estar encerrado en la casa A diferencia de mí Yo soy todo lo contrario Y bueno mira Caminando Y dejando su número Por aquí y por allá Gracias a Dios Mira ya hoy lo llamaron Aunque sea de hoy Aunque sea dos o tres días Lo que sea No importa En los que aparezcan Eso me conviene Bueno yo me cambié Mis pelos están así Porque anoche nos lavamos mis pelos Ustedes saben Se ponen Equipos locos Me cambié A aprovechar que voy a estar solita Aquí hoy Entonces para entretenerme Me voy a limpiar Que estaba un poco sucia En la casa Un poquito bastante Voy a Estar aquí A modo humano Mueve el filador Descongelando Ahí la parte Congelador del frío Aquí se llama Hieladera Para limpiar Organizar Para limpiar el piso Bajar la basura Y esas cositas Para ver si el día Se me va rápido Y no me desespero Por estar aquí trancada Y pues nada Ahí vamos Bueno ya limpié Y aquí me preparo Un almuercito Loco de esos De los que así Cosas locas Que de momento me preparo Unos bistecitos de cerdo Que quedaban ahí Me herví unas calabazas Entonces la carnecita Cociné con todos estos pimientos Y cebollas Así que me gustan Y se lo hice así Por arriba Ahora con la salsita Voy a almorzar Y agüita Por aquí Agua La casa está limpia Nuestros pelos Están erizados Mena yo que estoy bonita Mena se ha echado Un peinado ahí Ella está viendo Allá en el cuarto Su muñequito Y entonces yo voy a almorzar Y de poca almuerza Voy de cabeza Para allí Eso no falla Cuando me acuesto Al lado izquierdo Darle comidita Melody Y ahí mismo quedo Por Dos, tres horas Por ahí Y con el ventilador Que ya lo tengo ahí Vaya ya Ahí estamos En la noche Estamos recibiendo Una noticia importantísima A ver ¿Qué pasó? Ay, qué rico